¡Pedimos amablemente a nuestras autoridades ponerte de pie para entregarles este reconocimiento a nuestros compañeros maestros! ¡Pedimos amablemente a nuestras autoridades ponerte de pie para entregarles este reconocimiento a nuestros compañeros maestros! ¡Pedimos amablemente a nuestras autoridades ponerte de pie para entregarles este reconocimiento a nuestros amigos! ¡Pedimos amablemente a nuestros compañeros maestros culложos! ¡Pedimos amablemente a nuestro nombre nuestro reconocimiento! ¡Pedimos amablemente a nuestro aprendizaje! ¡Pedimos amablemente hasta el momento de cumplir el conocimiento en losinos!